Las tuplas, a diferencia de las listas, es un tipo de dato inmutable y ordenado. A diferencia de las listas, cuando hacemos operaciones, por ejemplo, de pasar a una función, como vimos en los puntos anteriores, este mantiene sus valores. Gran ventaja de las tuplas es que al ser inmutables, pues podemos crear un conjunto de datos que sabemos su tamaño y su contenido y trabajar con él sin miedo a que esa información se pueda alterar o corromper. Si vemos unos ejemplos, como hemos visto con listas, la definición es con llaves y podemos hacer prácticamente las mismas operaciones que sobre listas, tanto indexado, slicing, prácticamente igual. Como vemos, podemos recuperar elementos en las mismas posiciones y es exactamente lo mismo. Pero, recalcando su inmutabilidad, con las tuplas no podemos hacer este tipo de operaciones, ya que una vez definidas no se puede alterar. Grandes ventajas que tenemos con las tuplas, pues, por ejemplo, una de ellas es el tamaño. Ya que si miramos, por ejemplo, el tamaño de esta tupla, es un poquito más pequeña que la lista. Son, en orden de magnitud, prácticamente despreciables, pero en ciertas situaciones nos puede venir a ser cómoda. Las tuplas, otra gran ventaja que tienen, es las clases derivadas de tuplas. En este caso, por ejemplo, el NAMED tuple es otro tipo de dato muy común, derivado de las tuplas, que nos permite trabajar con datos de una forma bastante más cómoda. Esto, lo que podría ser un símil de otro lenguaje, pues, sería como un stroke, por ejemplo. Yo genero esta tupla, el NAMED tuple, que es como se conoce, y, una vez definido, yo puedo acceder a los datos de mi tupla con atributos. En este caso, he definido una tupla que se llama server, con que le paso estos valores, un IP y un hostname. La definición también es importante, que no tiene por qué coincidir la definición de aquí de server con el nombre que le damos, pero suele ser aconsejable que coincida. Ahora veremos. Como decía, podemos acceder a sus valores, pues, de esta forma, pero, a la vez, mi server, podemos trabajar con él como una tupla normal, es decir, iterando sobre él y recuperando los valores como una lista. Bueno, un iterable, perdón. Si miramos, por ejemplo, la representación, vemos que contiene la palabra server que coincide con esta. Y esto es lo que os quería decir. El nombre que le damos aquí no tiene por qué coincidir con este, pero es aconsejable porque si yo definiese esto de esta forma, vuelvo a generarlo, pues, no coincide y simplemente es un poco por nomenclatura. Gracias.